... Estamos en Padrón, un reducto ideal para dejarse llevar por la magia de su paisaje y la serenidad de un clima apacible que invita al descanso. En esta villa tranquila y alegre, se encuentra uno de los tesoros más bien guardados para el viajero que busca ansioso un lugar donde poder soñar. Viajando hacia nuestro destino, disfrutamos de la naturaleza en su estado más puro. Las posibilidades son variadas, lo que posibilita que podamos completar un apasionante e inolvidable itinerario que comprende rutas llenas de encanto, como la que acompaña el curso del río Sar, adentrándonos en las veigas del estrobe o las brañas de la Iño, de gran interés ecológico y faunístico. La naturaleza, combinada con el deporte, hacen que el campo de golf de Valderroix sea parada obligada hacia nuestro destino. La proximidad del mar y con él la posibilidad de disfrutar de playas como la de Riancho completan una ruta natural en la que el paisaje es el protagonista. Cada vez estamos más cerca de nuestro destino. De camino, es inevitable detenerse en el centro histórico de Padrón. Las casas Museo de Rosalía de Castro o la de Camilo José Cela son sólo un ejemplo de la categoría social y literaria que atesora esta villa. A pocos metros ya de nuestra meta, pasamos por un oasis de color y tranquilidad. Un museo de naturaleza viva y rebosante de belleza. El Jardín Botánico. Esta ruta monumental es la mejor carta de presentación para conocer y admirar la historia y vida de un pueblo y sus gentes. Un baraje tan lleno de posibilidades, tenía que tener un lugar de reposo acorde con tanta belleza. Una casa señorial, familiar, elegante y cómoda. A casa antigua Domonte. La alternativa más completa y singular para un buen descanso. Bienvenido al paraíso. Contemplando sus jardines, nos damos cuenta de que el agobio y el estrés desaparecen dejando paso a la tranquilidad más absoluta. Acompañada tan sólo por el canto de los pájaros, el susurro del agua de sus estanques y cascadas o la callada quietud de las piedras del horrio o del cruceiro. Las posibilidades se multiplican al disponer también de una magnífica piscina o un acogedor cenador con gris. Se trata de poder disfrutar de una vida sana y relajada al aire libre, sin que para ello tengamos que sacrificar la comodidad. A casa antigua Domonte dispone también de un completo gimnasio que mantendrá a sus huéspedes en forma, así como de una acogedora sala donde podrán disfrutar del juego y la lectura. Y si el interior es acogedor, también lo es el exterior, donde podremos hacer uso de una amplia terraza diseñada para realizar cualquier actividad. El salón central es una combinación sugerente de ambientes diferentes, llenos de intimidad que invitan a la conversación distendida, la lectura o los juegos, al tiempo que podemos degustar de una variada y exquisita carta gastronómica en la que no podían faltar los productos típicos de la zona. Y cuando el frío arrecia, siempre nos queda la posibilidad de calentarnos a la lumbre de la ladeira, ese cálido motor de inspiración que nos transporta en el tiempo incentivando el recuerdo de viejas historias. En la parte superior están situadas las diez habitaciones con las que cuenta a Casa Antiga do Monte, dos de las cuales son suites. Para acceder tanto a las habitaciones como a cualquier parte de la casa, utilizaremos una cómoda y manejable tarjeta. Como mandan los cánones, la suite incorpora un relajante jacuzzi, así como una pequeña estancia a modo de salita, ideal para dejarse llevar contemplando y disfrutando del paisaje. Todas las habitaciones incorporan además calefacción, televisión digital, teléfono, música ambiental que podremos escuchar en cualquier parte de la casa, incluidos los jardines, y minibar, con independencia de terrazas y balcones exteriores. No olvidemos que su privilegiada situación hace que la luz del sol nos acompañe a lo largo de toda la jornada. A Casa Antiga do Monte dispone también de garaje privado, sauna y la posibilidad de compartir y disfrutar de un atractivo programa de actividades deportivas y culturales, así como de buenos accesos, dada su situación privilegiada tanto a la Villa de Padrón y alrededores como a las ciudades de Bigway y Coruña mediante la autopista que enlaza a ambas localidades. El tiempo aparece implacable para recordarnos el fin de nuestra estancia en A Casa Antiga do Monte. Un nombre a recordar por aquellos que se preocupan en disfrutar de la vida en toda la extensión de la palabra. Un lugar único, original e inolvidable que convierte su visita en una estancia en el paraíso. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!